Hola, buenos días, soy Enmadey Zapatillas y antes de nada voy a saludar a Mónica, Mónica Gilestil que tiene una peluquería cerquita de aquí de mi tienda y mirad que corte y que guapa me dejó ayer voy a enseñaros hoy las zapatillas que traigo, son zapatillas de fútbol sala para los más peques y son los modelos G3 atmósfera, mirad que chula, está en color amarillo, loguito de munich en naranja y como veis viene con tres cierres de velcro, perfecta para una sujeción perfecta viene también en color blanco, en azul marino y como veis también en color rojo, loguito de munich en negro zapatillas perfectas para jugar al fútbol sala o en el patio del cole son muy resistentes y perfectas para esos peques, para que se diviertan, se lo pasen bien y bueno, si te ha gustado este modelo puedes verlo en nuestra web y zapatillas.com y yo desde aquí te mando un beso y Mónica, me ha encantado, chao